El pasado miércoles el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian inauguró en la ciudad de Managua una exposición monumental dedicada al gran artista mexicano Rufino Tamayo. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Juanita Bermúdez, directora de la Fundación Ortiz Gurdian, y la doctora Ana María Torres Arroyo, experta en la obra de Rufino Tamayo. Gracias por acompañarnos. Doña Juanita, ¿en qué consiste esta exposición de Tamayo? ¿Cuántas obras y de qué etapas de su carrera lograron reunir? Mira, son 64 obras sobre papel. Hay litografías, aguas fuertes y mixografías que abarcan distintos temas de la producción de Tamayo, ¿verdad? Figura humana, figuras precolombinas, sus famosos perros, hay dos de esas imágenes maravillosas, frutas, sandías, bellísimas. Y, ¿qué te digo? Están, bueno, ya te dije que son litografías. ¿Quiere decir que la gente? Entonces, la gente puede ir y deleitarse viendo la impresión de cada una de ellas. Las litografías son planas, pero algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención son los relieves que tienen tanto el agua fuerte como la mixografía, que son más de una técnica, ¿no? Por eso se llama mixografía. Ana María, ¿qué le llamó a usted la atención de la obra de Tamayo como para dedicar su vida académica a estudiarla? ¿Cómo fue su primer encuentro con Tamayo? A través de su propuesta, un tanto primitivista, ¿no? Que tiene que ver con la fusión o el diálogo que Tamayo establece entre las culturas mesoamericanas, pero no solo en la forma, ¿no? Él hace una fusión entre las formas de las culturas mesoamericanas, las formas del arte popular mexicano, pero también hace una reflexión sobre el indio o las comunidades mesoamericanas, su cosmogonía y actualiza estas formas. No se queda en el pasado, sino que es una constante preocupación también y una reflexión, ¿no? Como muy social sobre las problemáticas de las comunidades originarias mexicanas o mesoamericanas. ¿Quiere decir que Tamayo va allá de la apropiación o de la estilización de motivos populares de arte? Sí, por supuesto, ¿no? Él no es un ilustrador, ¿no? Su pintura no es folclórica, vamos, ¿no? Ni ilustra esta parte como más mimética, ¿no? De las culturas populares o de lo mesoamericano, sino que al contrario, ¿no? O sea, él trabajó en el Museo de Arqueología, Etnografía e Historia en los años 20, en 1921 fue su primer trabajo y él lo que hacía era copiar las formas, las piezas de arte mesoamericano para que los artesanos reprodujeran estas piezas. Entonces, ahí fue donde se dio cuenta que los artistas mesoamericanos no copiaban fielmente la naturaleza y eso le llamó mucho la atención. Y desde su primera obra, su primera etapa, empezó a trabajar y a experimentar con la alteración de las formas, ¿no? Y creo que ahí también hay, pues, esto, ¿no? O sea, una preocupación por darle a estas formas una actualidad y de alguna manera tratar como de eso, ¿no? O sea, de establecer un contacto de la contemporaneidad de estas culturas. En ese proceso, Tamayo, de alguna manera, está reivindicando el arte popular mexicano. ¿Cómo fue recibido en su momento? Pues, es el contexto en el que se da, ¿no? O sea, son los años 20 y 30, es después de la Revolución Mexicana y sí hay una efervescencia nacionalista en todos los campos, ¿no? Este, en el campo cultural, en el campo político, en el campo económico incluso, ¿no? Entonces, todo esto hizo que... Él coincide con esta obra. Claro. Este, que muchos artistas, no solo Tamayo, de alguna manera reivindicaran, ¿no? Estas raíces, este, de lo indígena y del indígena contemporáneo, ¿no? No es lo mismo una pintura decimonónica del siglo XIX, en donde hay, este, representaciones de los indígenas en el pasado, de las leyendas indígenas, en fin. Lo que hizo esta generación de Tamayo fue rescatar al indio contemporáneo, si así se puede decir. Entonces, esta fusión es lo que en la historia del arte se llama arte primitivo, ¿no? Este, en fin, es un poco la corriente que inaugura Tamayo en los años 20 y 30. Doña Juanita, ¿podemos ver la influencia de Tamayo en el arte nicaragüense? ¿Dónde la encontramos? No, yo te diría que no, en el arte nicaragüense no necesariamente, pero, por ejemplo, en el expresionismo abstracto de los Estados Unidos, allí es muy, muy obvia la influencia de Tamayo, impresionante, pues, porque, vos ves, aparentemente no tuviera nada, nada que ver, y sí, influenció muchísimo. Y sí, me preguntaste, y yo no te contesté, ¿de qué época de Tamayo? Tenemos un grabado de 1929, y hay agua fuerte hasta de 1991, o sea que este hombre... Desde su inicio hasta su caso. Exactamente, toda su vida, porque nació en 1899, y esta la hizo en el 91, fíjate, de 92 años. Ana María, al ver la exposición que la Fundación Ortigurdean está presentando, ¿sirve como puerta de entrada? ¿Qué también sintetiza la carrera de Tamayo? Yo me impresioné, la verdad, creo que la selección que se hizo, la curaduría que está montada ahora, muestra una mirada, de alguna manera, de toda la producción de Rufino Tamayo. Como decía Juanita, sí hay grabados de su época temprana, pasando por todas las épocas. Entonces, uno se puede dar cuenta de la experimentación que fue trabajando Tamayo a lo largo de su vida, ¿no? Y que fue algo, que fue una constante, ¿no? Finalmente esta originalidad, esta experimentación, siempre estuvo presente en su vida, y tratando como de generar, pues, una nueva corriente, ¿no? En el arte mexicano, que lo hace también, no solo mexicano, sino también universal. Que de alguna manera, bueno, es el título de la exposición, ¿no? Rufino Tamayo, Mexicano Universal. Esto puede sonar un poco reductivista, tal vez, pero ¿qué lección pueden tomar los nuevos creadores, las nuevas generaciones de pintores de Rufino Tamayo? Bueno, creo que es, este, una influencia importantísima, a lo mejor, en generaciones, sobre todo, de artistas oaxaqueños, ¿no? Y también la tuvo en la generación, este, posterior a él, ¿no? Él fue un artista que estimuló mucho a jóvenes artistas, este, de, 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 no de su generación, sino de la generación más joven que él, ¿no? Que fueron artistas que, de alguna manera, se salieron del canon, ¿no? Del movimiento artístico por revolucionario, empezaron a incursionar en el arte abstracto, cosa que no era muy bien vista, ¿no? En esa época, en los años 30, 40, hubo un gran debate entre la figuración y la abstracción. Sin embargo, Tamayo apoyó a estas nuevas generaciones. Y creo que su influencia en el arte, pues, nacional e internacional, pues, sí es súper importante. Sobre todo en este, como, elemento experimental, el color, por ejemplo, es súper importante en su obra. Y el humanismo, ¿no? O sea, la figura humana siempre está presente. Muchas gracias, doctora Ana María Torres, profesora de arte de la Universidad Iberoamericana, que, por cierto, nos visitas para dar una conferencia hoy en el Centro de Arte Hortigurdián. Gracias, doña Juanita, directora de la Fundación Hortigurdián. Y ya saben, entonces, la exposición Rufino Tamayo estará abierta en el Centro de Arte de la Fundación Hortigurdián en Managua, en Plaza España, hasta el 20 de octubre. Y, posteriormente, se trasladará a el Centro de Arte en el municipio de León. Aprovechen para ver en persona esta hermosa selección de obras de este gran artista. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.